Bueno, este año estamos muy contentos con el nuevo lanzamiento de esta expo. Para esta oportunidad se dividieron en tres áreas, para que sea fácil el recorrido. La primera área es la de formación general, donde están todos los trabajos en la materia de este campo de formación. Luego en el medio tenemos los talleres del ciclo básico, carpintería, jolatería, electricidad. Y luego la parte científico-tecnológica y técnico específica en este sector. ¿Cómo se ven los estudiantes? ¿Están entusiasmados? ¿Se preparan mucho tiempo para esta expo? Sí, sí, sí. Ya hace varios meses hay varios proyectos que vienen preparándose. Hay otros proyectos que tuvieron la suerte de, en otros programas, poder alcanzar una instancia nacional. Por ejemplo, el caso de Feria de Ciencia, tenemos un trabajo que llegó a la instancia nacional. En la Olimpiada de Programación también tenemos el equipo que pasó a la instancia nacional. Y esos trabajos se están presentando aquí, aparte de lo que ya los profesores trabajaron durante el año. ¿Muestra abierta a toda la comunidad? Sí, sí, efectivamente. Estamos toda la mañana de 9 a 12, de 3 de la tarde a 22. Es abierto, ya sea por cupos o ya sea por... La familia entera está invitada a participar y a recorrer a conocer lo que los chicos están trabajando. ¿Desde el ingreso se puede ver el uso de la tecnología? Sí, sí, sí. Hay códigos QR por todos lados. Hay contadores de personas, hay motores, sensores, videojuegos. Hay muchas nuevas innovaciones tecnológicas que se están prestando y la gente se está mostrando. Sí, este año estamos presentando el equipamiento nuevo del 2021 y, bueno, estamos ejecutando este año. Venimos con el equipamiento de laboratorio de aplicaciones de celulares y de páginas web. Bueno, tenemos la compra que se hizo es por medio del crédito fiscal y son mesas hexagonales en la cual tienen cuatro televisores en el centro. Cada chico cuenta con una tablet para poder trabajar y una pizarra interactiva que es donde el profesor va mostrando lo que quiere explicar, digamos, en las clases. Y se va reflejando todo eso en los diferentes televisores. Esto se hace por medio de crédito fiscal, que es un proyecto que nosotros elaboramos en la institución. Nosotros vamos observando la necesidad que tenemos de equipamiento y en base a eso, bueno, vamos elaborando un proyecto que lo hacemos por crédito fiscal. Una vez que tenemos aprobado el proyecto de crédito fiscal, ahí, bueno, hacemos la compra. En este caso, nuestra empresa patrocinadora es la Cooperativa de Luz de Puerto Rico y ya es el tercer año. Primeramente compramos una sala de informática, después un laboratorio de hardware y ahora este laboratorio que estamos presentando hoy. Herramientas más que útiles para los estudiantes. Sí, más que útiles. Y la verdad que súper contentos, felices, porque la verdad, tener un equipamiento como este en la institución es inexplicable. No se puede describir con palabras. La verdad que súper contento. No se puede describir con palabras.